Pastor Reconozco tu labor y tu ejército llevo dentro, dentro de mi corazón Pastor Dios te bendiga y te guarde, tu ministerio respalde Hasta cumplir tu misión Pastor ¿Cuántas veces has orado, por mi pecho atormentado, por una prueba o dolor? Pastor Por mi te he visto llorar, al predicar un sermón, o mostreado ante el altar Pastor Tu trabajo es sagrado, por muy pocos apreciados Pero hay un galardón Mi Dios Tiene un premio preparado Para ti, mi buen hermano Para ti, mi bien Pastor 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 ¿Cuántas veces has orado, por mi pecho atormentado, por una prueba o dolor? Pastor Pastor Por mi te he visto llorar, al predicar un sermón, o mostreado ante el altar Pastor 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 Gracias por ver el video.